Hola chicos, les mostraré cómo solucionar el problema de Madern Barfare 3 o Barzone cuando se quedan trabados en la búsqueda de actualizaciones. Es una solución muy sencilla y directa, así que sin más dilación, empecemos. Entonces, lo primero que puedes hacer aquí es simplemente cerrar el juego y cerrar simobattle.net y reiniciar tanto el juego como el cliente. Después, debes verificar si el problema persiste o no. Si aún persiste, entonces debes ir a el botón derecho del ratón de tu juego, haz clic en él, ve a las propiedades. Luego tienes que ir a los archivos instalados, especialmente si estás en Steam. Entonces tienes que pulsar en Examinar y una vez que estés en esta ventana, tienes que ir a la principal y luego deberías ver cuatro archivos CAD. 23 datos 0 de H, CAD 23 datos 1 de H, CAD 23 taco y taco 1 y elimina estos archivos. Ahora solo estoy ejecutando el juego, por lo que no puedo eliminarlo. Pero probablemente también pueda eliminarlo de la papelera y también volver a la caché de CAD 23 y... ...se ha de eliminar todos los archivos aquí también y después de eso. Lo que debemos hacer aquí a continuación es ir de nuevo. Haz clic derecho sobre él, ve a Propiedades, Archivos instalados y verifica la integridad de los archivos del juego. Después, ejecuta el juego y tu problema debería estar solucionado. Así que eso es todo, si te sirvió, dale al botón de Me Gusta y suscríbete para más contenido. Nos vemos, cuídate.